Como habíamos anunciado, el 14 de febrero retornaremos a actividades presenciales en la Universidad de Guanajuato. Lo haremos de manera ordenada y progresiva. También lo haremos atendiendo a las circunstancias prevalecientes hasta este momento. Estamos seguros de que con el trabajo, con el esfuerzo y con la tenacidad de cada abeja universitaria, retornaremos a nuestros espacios de manera adecuada. Las autoridades universitarias hemos emitido un acuerdo que nos permitimos comunicárselos por este medio. Luego de un acucioso análisis de las variables de la pandemia del SARS-CoV-2, el pasado 13 de enero de 2022, la Universidad de Guanajuato comunicó el diferimiento del retorno a las actividades académicas presenciales para su inicio el próximo día 14 de febrero. Ahora corresponde precisar la manera en que dicho retorno se verificará a la luz de las circunstancias actuales y de los niveles de predicción sobre el índice de contagios, considerando otras variables como la cobertura del proceso de vacunación entre la comunidad universitaria, las tendencias en torno a la realización de actividades presenciales en el sistema educativo nacional y estatal, el indicador en el semáforo de riesgo epidémico del Gobierno de México y en el semáforo estatal para la reactivación, la capacidad institucional instalada para avanzar en la presencialidad de las actividades universitarias, así como el funcionamiento del laboratorio universitario de diagnóstico molecular y de un modelo de tamizaje. En tal virtud, por acuerdo del Consejo Consultivo de Rectoras, Rectores y Director del Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, el retorno a las actividades presenciales será bajo los siguientes lineamientos generales. El retorno a las actividades académicas presenciales comenzará a partir del 14 de febrero del año en curso. Para ello, se atenderá a las siguientes directrices institucionales. Del 14 de febrero al 13 de marzo podrá haber hasta un 75% de unidades de aprendizaje UDAS híbridas. El 25% restante se ofrecerá de forma virtual. Estos porcentajes serán para cada inscripción, de tal manera que cada estudiante tenga esta alternativa. De esta manera, durante este periodo corresponderá a cada estudiante optar por asistir presencialmente al desarrollo de la UDA apegándose a los protocolos institucionales o bien realizar sus actividades de forma virtual. A partir del 14 de marzo, las actividades académicas se realizarán de forma presencial en su totalidad. Las autoridades de la División o Escuela de Nivel Medio Superior garantizarán que el aforo de estudiantes no exceda del 75% del total de la capacidad del recinto universitario. Para la determinación de las UDAS virtuales, se privilegiará a las de formación teórica y, para su realización, preferentemente, deberán de contemplarse días específicos distintos a aquellos en los cuales se programen actividades híbridas a fin de facilitar la organización de cada estudiante y reducir los aforos. Los porcentajes referidos anteriormente podrán variar, tratándose de grupos en los cuales el porcentaje de estudiantes sea notoriamente reducido o en proporción al espacio en el que se desarrolle la UDA respectiva. En esos casos, las actividades podrán ser totalmente presenciales, siguiendo los protocolos correspondientes. Cada División y Escuela de Nivel Medio Superior organizará el desarrollo de sus actividades académicas de conformidad con los presentes lineamientos. Para conocer los detalles sobre los horarios de cada programa educativo, consulta la página web www.ugto.mx-retorno-gradual. A partir del 14 de febrero podrán realizarse eventos culturales, artísticos y deportivos, manteniendo una capacidad de hasta 75%, salvo que el número de asistentes sea notoriamente reducido en proporción con el espacio en el cual se desarrolla la actividad respectiva. En esos casos, las actividades podrán ser totalmente presenciales, siguiendo los protocolos correspondientes. Los programas educativos, que desde su diseño original, independientemente de la contingencia sanitaria, siempre se han ofrecido de manera virtual, así seguirán desarrollándose totalmente. Los cursos propedéuticos que se ofrecen en las divisiones y escuelas de nivel medio superior se sujetarán a los presentes lineamientos, salvo aquellos que hayan sido diseñados para impartirse de forma virtual, en cuyo caso se realizarán de esa forma. A partir del 14 de febrero, las actividades administrativas de gestión y directivas se realizarán totalmente de forma presencial. Desde esa fecha y hasta el 13 de marzo, en los casos en los cuales las condiciones del espacio laboral así lo requieran para salvaguardar la salud del personal universitario, el aforo podrá reducirse hasta el 75%. Se incrementará el número de pruebas PCR que se realizan entre la comunidad universitaria, de acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría de Gestión y Desarrollo. Se continuarán aplicando los 94 protocolos institucionales adecuados a las condiciones imperantes en el momento determinado, los cuales se encuentran disponibles en el sitio web www.ugto.mx-retorno-gradual. Cualquier situación extraordinaria sería resuelta por las personas titulares de las entidades académicas y administrativas en el ámbito de su competencia, siguiendo para ellos los lineamientos generales referidos con antelación. En los casos de estudiantes que por situaciones extraordinarias e insuperables a partir del 14 de marzo no puedan realizar actividades de manera presencial, se explorarán las alternativas posibles para apoyar la continuidad de la trayectoria académica desde la tutoría específica y con el apoyo institucional disponible. Independientemente de los porcentajes de presencialidad, incluso cuando sea total, la Universidad de Guanajuato optimizará el uso de los recursos tecnológicos adquiridos durante la pandemia a fin de obtener un mayor aprovechamiento de los programas educativos y de su uso estratégico para el fortalecimiento de la educación virtual que ofrece esta casa de estudios, así como para la atención de contingencias cuyo tratamiento haga necesario realizar el quehacer universitario de forma remota. La Universidad de Guanajuato continuará monitoreando la evolución de la pandemia a fin de que, en el caso de que así lo amerite la situación, los presentes lineamientos sean modificados para hacer frente a las condiciones imperantes en el momento determinado. Resulta imposible predecir con exactitud el comportamiento de la pandemia, pero estamos convencidos de que con empatía, corresponsabilidad y trabajo conjunto, podemos superar sus adversidades y reafirmar la importancia de nuestra institución en la construcción de una mejor sociedad. Nos vemos el 14 de febrero. ¡Soluvir! ¡Soluvir!